Como Intendente de San Antonio de Litín, me imagino que tengo una satisfacción teniendo nuevamente el rally aquí. La gente puede disfrutar de lo que es el Parque Cerrado, todo lo que se trabaja, ver trabajar los distintos equipos. Bueno, ¿qué opinión te merece? Bueno, buen día, la verdad que contento, gracias por estar, gracias por acompañarnos. La verdad que con solamente escuchar el sonido de las pistolas neumáticas sacando una goma, ya a mí se me pone la piel de gallina, porque uno lo vive de esa manera. Mira, no soy fierrero de alma, pero sí cuando hay un evento de esto lo disfruto. Y lo más importante es ver disfrutar a los vecinos, y a su vez vecinos, de las locales vecinas que vengan y conozcan el pueblo, para mí y para todo el equipo es misión cumplida. La verdad que nos pone contentos, nos pone contentos en todo este movimiento de autos de la plaza, esta plaza que tanto queremos y que tanto disfrutan nuestros hijos. Tener la posibilidad de que los bufés los atiendan las cooperadoras y que la gente consuma, es un dinero también que va para nuestros colegios, la verdad que me pone contento, y repito, es satisfactorio ver el movimiento de mi comunidad en este domingo, ¿no? Juan, la idea es que este rally continúe con el intendente electo, lo has hablado, qué ideas hay, porque también termina siendo una cuestión recíproca en cuanto a que las instituciones trabajan, pueden ingresar algún dinero al pueblo, y también difundir lo que es San Antonio y Litín, ¿no? Lo decía el otro día, Pericola, para nosotros los litinienses, y especialmente para mí, es un privilegio que vengan, o sea, es una satisfacción, porque no pueden mostrar la localidad, y sinceramente, la palabra de vecinos de afuera, porque muchas veces uno no se da cuenta de dónde vive, hasta que vecinos de afuera vienen y dicen que la verdad que está lindo el pueblo, la verdad que eso te motiva a seguir, y esta mañana de temprano estuvimos hablando con el intendente electo, Nelson, cortando algunas calles, que nos pidió rotundamente Héctor Alacia, que es el que organiza, como te dije el otro día, no existiría un rally tan así apasionado en San Antonio, si no tuviéramos a Héctor Alacia, ¿no? Que está en cada detalle, bueno. Esta mañana estuvimos con Nelson temprano, tomándonos mate en una calle cortada para el tránsito pesado, y hablamos de algunos detalles que seguramente se escaparon, o que uno con el día del lunes lo puede ver mejor, así que bueno, esperemos que el tiempo, que la economía acompañe para que este evento, que no es un evento más, es el evento, porque esto es a nivel internacional casi, cuando uno traspasa las fronteras del departamento, y que es de toda la provincia, como corresponde, la verdad que nos pone contentos, y repito, es un honor tener la posibilidad de estar a cargo de una comunidad, donde hoy todos disfrutan el rally provincial, ¿no? Recién hacíamos una nota con Maginero Preto, él viene de Ushuaia, corre, de Ushuaia. Bueno, a nivel país entonces, la verdad que, repito, estoy chocho, estoy chocho porque hablo con un piloto, cuentan una curva, siempre le vamos anexando algo nuevo, repito, estoy chocho, estoy chocho porque estoy recorriendo todo este parque, este parque que le dicen, el parque automotor, que es una cuestión de toda la plaza del pueblo, sinceramente me pone contento, y bueno, a seguir disfrutando la familia, porque también los chicos lo disfrutan, y ojalá que esto nos motive para que la niña también lo pongamos a tener, ¿no? Juan, en el día de hoy teníamos a Juan y a Rubén Forneri como representantes locales, lamentablemente tuvieron un par de perfectos que no los dejaron continuar. Sí, bueno, es una pena porque teníamos banderas, teníamos, más allá de cómo se salía en el tiempo, pero bueno, lo importante que era, teníamos banderas de nuestro piloto local, no se pudo, son vehículos, son fierros, como dicen, lo importante es que ellos estén bien, porque fue un desperfecto mecánico, y seguramente esto nos va a motivar a ambos, al municipio, a ellos, y seguramente porque vi a un Héctor, me parece que el año que viene quiere también correr, así que bueno, seguramente nos va a motivar para que el año que viene tengamos nuevamente los autos que tenemos en la plaza nuevamente ahora, pero seguramente con algunos recuegos más que siempre le anexamos a una cuartita nueva para seguir trabajando para esto, ¿no? ¡Gracias! Gracias, gracias. 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 Gracias.